Le das así, uy, 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 ok Y tape ahí abajo por si es que llegaba a entrar alguien, miren ahí hay un tipo Ey, ¿qué onda? Este video la verdad es que no fue nada sencillo de hacer ya que Tranquilo, tú no te mueves, va Ah, yo la gente como está en... estamos aquí Uy, no Ok, olmos, olmos, no te... Y creo que vamos para la empresa de Karena No, no Pues bueno, es un poco difícil escribir esto Sobre todo cuando sé que es uno de los videos más esperados del canal Este video es el especial 100.000, 200.000, 300.000, 400.000, 500.000, 600.000 y 700.000 Sí, sé que son muchos especiales en uno solo, pero bueno Aunque nunca quise hacer un video especial ya que considero que todos los videos tienen algo de especial En algunos hago cosas graciosas, en algunos salen cosas épicas Y en otros pues simplemente soy yo jugando Pues creo que es bonito y necesario Todo fue muy rápido, recuerdo cuando aún tenía 25.000 suscriptores Y a la siguiente semana ya éramos 100.000 La verdad me quedo sin palabras Todo esto que me está pasando es gracias a Dios Que me da la gracia para caerles bien a ustedes Y que les guste lo que hago También es gracias a ustedes Que día a día miran mis videos Me apoyan en mis redes sociales Están siempre atentos a lo que hago Y creo que es bonito Pues en fin, muchas gracias gente Día a día hay algo nuevo que descubrir Algo que hacer Y algo nuevo que aprender Sin duda alguna YouTube es una de las mejores cosas que me han pasado en la vida Mientras escribo esto Miles de cosas pasan por mi cabeza Muchos recuerdos Muchas anécdotas Y muchas cosas que pasé cuando voy empezando con este proyecto Todo esto es el resultado de meses de trabajo Desveladas Dejar de dedicarle tiempo a mi familia No salir de fiesta No salir con amigos Incluso descuidar un poco mi salud Pero si de algo estoy seguro Es que todo esfuerzo tiene su recompensa Y para mi la mejor recompensa es leer sus mensajes Leer sus comentarios tan lindos El que me digan que mis videos les alegran su día O que si están pasando por un mal momento Cuando ven un video mío todo cambia Gente no tengo palabras para agradecerles Lo que hacen por mi Y lo único que puedo decir es gracias Bueno Solo quiero aclarar una cosa Quizás porque mi voz les parece linda No quiere decir que yo sea alguien atractivo o guapo Porque es lo que casi todos piensan Para nada Y otra cosa Sé que en este video habrán comentarios positivos y negativos Pero quiero dejar en claro Que yo aquí en YouTube estoy para divertirme Y divertirlos a ustedes Hacer que se pasen un momento agradable Y no No vine a modelar Así que eviten malos comentarios Ahora sí Como lo prometido es deuda Este soy yo Y pues bueno Este soy yo Este es el Alex Go Disculpen si miro un poco para allá Pero es que aquí es donde me estoy viendo Y pues Gente Es un poco difícil para mi hacer esto Ya que no estoy muy acostumbrado Pero yo creo que con el tiempo me voy a ir acostumbrando Y si cierro un poco los ojos Es porque la luz de aquí enfrente me lastima bastante Así que nada Este es el Alex Go Que está detrás de los videos El que hace ideas locas El que juega con Olmos Y el que se la pasa trolleando a Carlitos Así que pues nada Muchos de ustedes me lo llegaban pidiendo muchísimo tiempo Que mostrara mi cara Y Y disculpen No estoy acostumbrado a mirar hacia la cámara Entonces Mirarías allá Y pues bueno Yo hace ya bastante tiempo Había mostrado mi cara En mis primeros videos Solo que por cuestiones X Vendí mi webcam Y pues ya no tenía con la cual grabarme Así que dejé de hacer videos con cámara Además de que Estaba pasando por una situación personal Un poco complicada Entonces pues Se me dificultaba un poco Grabar mi cara Y pues nada Así que nada gente Yo les debí este video Y pues después de tanto tiempo Aquí está Sé que muchos dirán Que feo eres Alex Y que No, no creo que alguien diga Que soy guapo Ya para finalizar Los quiero invitar A que me sigan en Nonolive Hoy es mi primer stream Y como bienvenida Los compañeros de Nonolive Me estarán regalando 400 dólares Para sortearlos a ustedes Con los cuales Se pueden comprar Muchísimos diamantes En el Free Fire Hoy se sortean Los 400 dólares Así que espero que me acompañen Y si tú quieres ganar diamantes Pues bueno Te invito a que me sigas En Nonolive Solamente ve Te puedes loggear con Facebook Es súper sencillo Me sigues Y pues esperas El directo es Hoy a las 7 y media De la noche Hora México Así que nada gente Así que nada Disculpen que miro hacia allá Pero bueno Espero que me acompañen Y pues Hay que pasarnos la época Creo que en este video Ya he dicho muchas veces Y pues nada Así que una Última No estaría nada mal Para terminar el video Como debe de ser Y pues nada gente Yo soy Alex Go Y nos vemos En un próximo video Adiós Chau Chau